El proyecto nace como un compromiso de nuestra parte hacia la música nacional. No hay que desconocer nuestras raíces, entonces un poco nace por ahí. Es una mezcla entre ritmos ecuatorianos con improvisación y armonías utilizadas en el jazz. El proyecto nace como un compromiso de la música nacional y armonías utilizadas en el jazz. La expectativa era poder contar la música nacional desde nuestra propia perspectiva. Entonces como tocamos jazz empezamos a grabar y llegó un punto en el que teníamos ya un número de temas que podía ser dentro de un compilatorio de un disco. Teníamos cerca de 7 o 8 temas. Y justo se dio esto de los fondos fonográficos, vimos por ahí la información y decidimos mandar nada más para ver qué pasa. El premio tiene una parte económica, también un número de copias de discos que nos va a ayudar a promocionar y a mostrar nuestro trabajo. Claro, obviamente siempre va a ser una ayuda y el hecho de que puedas mostrar tu trabajo creo que es una oportunidad. ¡Gracias! 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 Este fue San Juanito de mi pueblo, es un tema hecho por Gerardo Guevara. Cuenca es uno de los temas creo más grandes de la música tradicional y también académica. Cogimos un tema formal que ya estaba escrito y lo adaptamos hacia el jazz, tratando de guardar y de tomar los elementos de la música tradicional como esos requinteados, un poco los adornos en el piano. Cuenca es una ciudad con mucho talento, tal vez falta explotar mucho, pero hay un montón de cosas de talento y de gente nueva que puede apostar a la música.